Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús A ver, Jesús nos está invitando a seguirlo a Él O sea, seguir a Jesús significa ser discípulos suyos Todo cristiano debe ser un discípulo de Jesús, claro que sí Somos cristianos porque seguimos a Cristo Y debemos tener actitudes nosotros cristianas O sea, las actitudes y los sentimientos de Cristo Por eso Cristo nos pone unas condiciones Nos dice, mire, si usted quiere ser discípulo mío Si usted quiere seguirme a mí Usted debe posponer muchas personas y posponer muchas cosas ¿Qué significa posponer? Hombre, significa no abandonar ni rechazar No, significa dejar en segundo lugar En tercer lugar, en cuarto lugar Para eso se necesita hacer una escala de valores Sí, qué es lo más importante para mí en mi vida Qué es lo más indispensable Qué es lo necesario Lo importante, lo indispensable, lo necesario Y ahí está Cristo Usted, póngalo en el sitio que usted cree que deba estar Pero las cosas que tiene Las personas que están a su alrededor Ubíquelas también Eso significa ser discípulo Pero para eso hay que aprender a hacer cálculos Nos dice la misma palabra Hay que hacer cálculos Para saber si nos metemos en esta empresa El problema es que a todos nosotros ya nos metieron Nos bautizaron desde chiquitos Y no nos preguntaron nada Pero ahora que somos adultos A ver, es el momento de tomar la decisión Yo quiero ser de verdad cristiano o no Y empezar a mirar esa escala de valores ¿Qué debe ser lo importante en mi vida? ¿Qué debe ser lo indispensable en mi vida? ¿Qué debe ser lo necesario en mi vida? Y seguramente aparecerán cosas superfluas Que no son ni importantes, ni indispensables Ni necesarias Cosas o personas Y es lo que nos está diciendo el Señor Recuerden Posponer no es rechazar No No es dejar de lado Posponer significa Que primero está Cristo ¿Qué es primero para usted? ¿Qué es primero para mí? Podemos reflexionar eso Durante este día Hagámoslo de verdad Soy un discípulo de Jesús ¿O no lo soy? Que el Señor los bendiga a ustedes Que el Señor bendiga a sus familias Y recuerden Que el Señor bendiga nuestra patria Colombia En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Felicidades para todos Reflexión del Evangelio El Espíritu Santo El Espíritu Santo